Pido un poco tu vida, tu me ganaste, ahora no lo voy a hacer Porque ya no quiero beber, ya no quiero beber, ya no quiero beber más Hoy te vuelo, sigo el vuelo, más allá de tus mentiras Si tú estás a forma de amar, no sigo el peso, no te pierdo, sigo el amor Cuando llores a ella, hoy ha tenido un amor No estoy mundo sin ti, se nos Ruiz Quiero aceptar tu sentado, lo que fui mundo sin ti De fue lo que me fui, pec ormé No estoy mundo sin ti, es un camino, me puedo imaginar No estoy mundo sin ti Y así que me van a verte El tuyo fue en mi corazón Amor, no vengas a pedirme dos Y un mentira, y ahora te has que ganar Porque ya no quiero verte, ya no quiero verte Ya no quiero verte más Por mí te puedes ir al cuento La suya llama de tus mentiras Y tú pasas por la llamada Y así que me encuentro el infierno sin amor Por la llora, no vengas a pedirme dos Por mí te puedes ir al cuento Hoy me manso de tu vida Para no volver nunca más Y si me encuentro ni la fuego que te vi Porque no tanto por nada Para mi mundo sin ti Y así que me encuentro el infierno sin amor Por la llora, no vengas a pedirme dos Y así que me encuentro el cuento La suya llama de tus mentiras Y tú pasas por la llama Y así que me encuentro el infierno sin amor Claro yo te puedes ir al cuento Y así que me encuentro el infierno sin amor Porque ya no quiero verte